Señores, no se olviden que hasta el 13 de Agosto termina la compra de niveles para el Battle Pass y el cofre Collector's Cache, así que ya están advertidos. Y hasta el día 30 de Agosto acaba el Battle Pass. Estas recompensas aquí, lo que es el terreno de Jardines Inmortales, el Legion Commander Sub-Inmortal y todos los ítems del cofre Collector's Cache no se pueden conseguir por un intercambio o por venta en el mercado. Así que ya saben, tienen hasta el 3 de Agosto para comprar más niveles para su Battle Pass y hasta allí también va a ser el día que se va a acumular el pozo del International 6 que lleva más de 19 millones. Y en caso vayan a comprar, la otra forma sería por el mercado, pero allí va a estar más caro, así que ya están advertidos. Buenas a todos, este video es para saber qué cromos usar en el desafío Fantasía, ya que todos estaban pidiendo y empezaré con lo siguiente. Primero les explicaré sobre los cromos. Tenemos 15 sobres desde nivel 1 en nuestro Battle Pass. Lo podemos también conseguir comprando en el mercado por intercambio o trade y también podemos conseguir por 10 de polvo al desencantar otros cromos. Los cromos no se pueden vender o intercambiar. Cada sobre contiene 5 cromos, de los cuales uno siempre será plateado o dorado. Los cromos repetidos pueden ser desencantados y transformados en polvo, para ello necesitamos 10 de polvo. El cromo normal nos da 1 de polvo, el plateado 2 y el dorado 5 de polvo. ¿Cómo jugar en simples pasos? Elegimos nuestro equipo para cada día. Son 5 jugadores, 3 cores y 2 supports. No podemos repetir el mismo jugador para el mismo día. Tenemos 3 tipos de cromos, normal, plateado y dorado. Dependiendo qué posición y jugador tenemos, más posibilidades de escoger el mejor. Estadísticas de puntaje. Estos son todos los datos que van a ser recopilados por el jugador durante la partida y de acuerdo a ello vamos a obtener puntaje. Si los nombro todos voy a demorarme mucho y no quiero que el video dure tanto, así que les dejo aquí para que pongan pausa y los lean. Los cromos plateados y dorados. Ambos tienen estadísticas aleatorias, pero en caso de obtener plateados o dorados repetidos elegiremos el que más convenga en su rol. Por ejemplo, el de Kujoba tiene acá Observe Eswar plantados 20% y eso no le sirve porque es un carry y eso lo hace un support. Plata los ojos. Y campos de críes neutrales acumulados 20% más y eso tampoco le sirve tanto porque también lo hace un support. Por el otro lado tenemos un plateado, como ven tiene 3 estadísticas y a comparación del dorado tiene 5. En el caso de Oland me tocó este plateado, pero es muy malo sus estadísticas de bono extra porque tengo de oro por minuto y eso le conviene a un carry. Y Roshan Kiris que es muy aleatorio y no le conviene tanto para hacer support. Lo que es teamfight si le sirve bastante porque un support va a la teamfight cada rato. Estas son las mejores estadísticas para lo que es carry y core, acá pueden leer. También tengo 2 extras para mi laner, en el caso de que escojan Miracle o Sumail u otro buen jugador en medio como Artesi también. Mejores stacks para support, acá tengo también una lista de 4 que son muy buenos para lo que es un crombo de support. Y estadísticas para todos en general, también para el offlander. Porque esto de acá es muy situacional, lo que es fearflot, runas agarradas, asesinatos en Roshan o en torre. Tiempo de aturdimiento al enemigo y promedio teamfight. Por último este es un equipo completo dorado de OG que le tocó al jugador TKRZ. Lo cual si le tengo bastante envidia porque esas estadísticas son muy buenas en todo. Miracle por ejemplo es un jugador que casi nunca muere. Tiene Creed Score, tiene Roshan Kills, runas agarradas lo que le sirve bastante porque es medio. Aturdimiento situacional. Y en el caso de No-No-Tales, tan solo miren que tiene oro por minuto, lo que es un carry. Lo que si le sirve mucho, asesinatos en torre no tanto, asesinatos en Roshan también institucional. Campos acumulados también, runas agarradas también. Pero el oro por minuto si le sirve mucho. No se cuantos packs habrá abierto para que le toque esos 5 dorados pero bueno. Mucha felicitación porque... Y mucha alegría tendrá en este momento porque es muy bueno lo que le tocó. Aquí debemos comparar cuáles son las mejores estadísticas para nuestro Paylaidai apoyo. Así que veamos. En este de acá tenemos 5% para muertes, 25% para Roshan Kills y 25% para runas agarradas o embotelladas. Así que en la parte de acá, Roshan Kills 20%, Teamfight 10% y runas agarradas 5%. Viendo la situación, a pesar que Paylaidai muere mucho. Y Roshan Kills tengo 20% acá y acá 25%. Sí, voy a irme por el de acá. Este de acá tiene mejores estadísticas para mí. Runas agarradas 25% en comparación del 5% de acá. Ajá, este de acá lo voy a quemar. Y me quedaré con el de aquí. Este tiene lo mejor según yo y en la guía que les he puesto van a ver notarlo así. Como ven, me tocó otra vez un Paylaidai plateado así que no lo quememos para volver a comparar. Este de acá es el que yo escogí. Sí, tiene mejoras estadísticas para mí. Y el de acá tiene muertes 10%, 35%. Oro por minuto no le conviene para nada un support. Esto de acá es para un carry. Y aturdimientos que sí puede ser, pero como digo, oro por minuto no me conviene. Prefiero lo de Roshan Kills en 25% y runas agarradas en 25%. Así que este de acá lo voy a quemar. ¿Hasta cuándo puedo ser mi equipo? A ver, hasta el mismo día del evento, pero según el horario. Dice para el horario PDT es 8 de la mañana. Pero para Perú, México y Colombia es a las 10 de la mañana. Para Argentina y Brasil a las 12. Para Chile a las 11. Y para España a las 5. Pueden comparar este horario allí como les he puesto. Si no he puesto su país, discúlpenme. Y ahora hablemos sobre las Willcars. Mis predicciones. Tenemos estos 4 equipos. Complexity, Ijón, Escape y Execration. Y estas son las llaves que ya salieron. Ijón se enfrentará a Execration, luego Escape a Call. Y los ganadores de ambos van a tener el primer cupo. Y los perdedores de ambos van a pelear para luchar por el último cupo. Y después el perdedor de la llave de arriba va a enfrentarse al ganador de los perdedores. Y veremos quienes pasarán finalmente. Y estos son los jugadores de cada equipo. Ijón, Escape, Complexity y Execration. Por el lado de Ijón tenemos varias leyendas como Ice Size, LAN. Y el coach ahora es 71. Bueno, creo que siempre ha sido. No puedo asegurar muy bien eso. En este caso yo recomiendo, si es que tienen a esos jugadores que están en cuadro azul. Los cojan para el lado de carry. Preferiendo yo escogería Ice Size, luego a ERA y luego a Lim. También a Kojoba, a Chessy y a All Chicken. En el caso de Supports escogería a Lam, a Jaxor y a Sifric. Y también pueden escoger a los que son Fenrir, Cinderane y Hathget. No recomiendo tanto los Offlander que viene a ser Eleven, Kessu y Swindle Melons. Porque no se van a dedicar tanto a lo que es el rol de carry. Más son este, aturdimiento. Si es que tienen estadísticas de aturdimiento puede ser eso que les sirve bastante. Agarrar runas. Y un poco que otro de lo que es este matar en Roshan y Thor. En el caso de Execration no creo que sea... O sea, no creo que hagan tanto la sorpresa. Y si es que lo hacen, bueno ya, me cayeran mis palabras. Así que me tendré que tragarlas. Y en el caso de los resultados que yo estimo es que sea primero Ihon, luego Escape, luego Call, luego Excretion. Al final siempre va a estar Excretion para mí. No creo que llegue a pasar a tercer lugar siquiera. Pero el otro posible resultado es que Call le gane Escape. Y Ihon siempre, yo creo que debería llegar como primero. Ya veremos mañana cómo será todo. Estas son mis elecciones para el día de la Will Card, que es mañana. Acá dice que se cerrará en 14 horas. Abrí unos 3 packs más, o sea, 3 sobres más y no me tocaron otros jugadores o un era plateado, dorado o de repente un All Chicken normal siquiera. Así que no voy a hacer cambios. Como ya les puse ahí en la imagen, esas son mis recomendaciones, los que están en el cuadro azul para lo que es cores y en el cuadro verde para lo que es opor. Y suscribanse al canal, muchas gracias por mirar el video. Espero que les haya servido. Y esta semana, o más bien dicho mañana, voy a hacer lo que es la fase de grupos de la Fantasy Challenge. Voy a investigar un poco más porque hay algo que me falta descubrir. Y también jipense porque ya el T16 empieza la fase de grupos, o sea, el miércoles, ya estamos listos. Y el caso de la Will Card empieza mañana desde las 11 de la mañana. De revisirse en la descripción para que tengan los enlaces de Dota 2. Y también síganme por lo que es Más Gamer, la página de Facebook de Sonodota, y por mi canal, por mi canal, o sea, por acá, por YouTube. Y también por el Facebook de Chubacaya. Y nos vemos, hasta mañana. Chao.